Todo surge con motivo del conocimiento que tengo del hijo, ya fallecido también, del doctor Navarro, del que voy a hablar hoy, y de su nieto. Ambos dos me dieron a mí clases de otorrinolaringología. Y luego también se me encarga por parte del profesor Fernández Dueñas, profesor de Historia de la Medicina de la Universidad, el hablar sobre médicos de finales del XIX y principios del XX. Entonces a mí se me encarga, ya que yo tenía la relación con los anteriores, como he dicho, se me encarga que hable sobre el don José Navarro. Vamos recopilando información, vamos buscando a testigos que habían podido entrevistarse con él personalmente, vamos recogiendo también bibliografía, y con motivo de eso surge esta conferencia de hablar del don José Navarro, que fue el origen de la otorrinolaringología en la ciudad de Córdoba. Don José Navarro, primero, creador de la otorrinolaringología en Córdoba. Vamos a ir haciendo una pequeña semblanza de su vida profesional y personal a lo largo de todo el siglo XX, hasta su jubilación y fallecimiento. Y sobre todo haciendo hincapié en las relaciones que tenía con el doctor Luque, con el doctor Arturo Aguirre, y su hijo, Fernando Navarro, que es el que continuó su obra y que también fue maestro de maestros. El protagonista que nos toca hablar hoy va a ser uno de los cordobeses de hoy, uno de los cordobeses de ayer, como han sido hasta ahora todas personas muertas. Este va a ser el primero que todavía tenemos la suerte de tenerlo con nosotros. Tiene 90 años, acaba de cumplir 90, va para el 91, y es el profesor Juan del Rey Calero, cordobés de Pozo Blanco, y que ha trabajado en el campo, sobre todo, de la salud pública, microbiología, medicina preventiva y todas las actividades sanitarias, no la medicina asistencial, sino la medicina sanitaria. Él hizo la carrera en Cádiz, ahí sacó sus plazas recientes hasta catedráticos, y a partir de ahí, en Cádiz fue también jefe provincial de sanidad, de los antiguos cargos que había del Ministerio de Sanidad, y compaginaba la docencia universitaria con la salud pública. A partir de ahí, comentaremos una serie de actividades que hizo en estos campos, y luego pasó de catedrático a la Autónoma de Madrid, a la Facultad de Medicina de Autónoma de Madrid, en los años 71 aproximadamente, 70, la década de los 70, donde se ha quedado hasta su jubilación, y ahora es profesor emérito. Ahí, en esa universidad, desarrolló una actividad extraordinaria, en el campo, como digo, de la microbiología clínica, de la salud pública, de la medicina preventiva, y dio lugar a que crecieran enormemente estas especialidades en España.